Hay diversión bajo el sol, como tener vacaciones de camino, sabrán amistad, ser primero es mi destino Muy buenas a todos chiquitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para un ultra sol que un ultra lula porque es un ser de luz y hace además hoy bastante sol, hace un buen día de navidad hoy y... sí, ya nos dejan cruzar la barrera del capitán, aquí en el área volcánica de Luguela llevo varios días sin jugar y sin ver anime porque he estado bastante viciado a Project Playtime en el canal secundario pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de Pokémon y del capítulo número 35 del anime y la siguiente prueba En el capítulo número 35 empieza la gran prueba de As, pero es una pesadilla que está teniendo, se despierta Prueba entre la Cajuna, Mayla Por favor, literal Y bueno, recordemos que Mayla es la Cajuna de la isla y le dice la Cajuna que aún no está preparado porque tiene que hacer la prueba, la mini prueba antes de la gran prueba La prueba de hoy toca cocinar, así que para cocinar primero hay que ir a buscar ingredientes así que ya se ve que en la cocina domina Lulú, aunque Lulú no va a hacer gran cosa hoy realmente va a ir con As a buscar los ingredientes y el resto con otros equipos Primero van a por una valla, luego a por una hierba a revivir y terminan con una semilla milagro atravesando un túnel de Iglet, viendo a varios Fomantis Y cuando llegan a la zona de la semilla milagro de repente les ataca o les hace presencia un Lulantis que además llama a un Cansford para ayudar en el combate y ya se ve que es un Pokémon dominante As saca a Rowlet para ser un 2 contra 2 porque estaba con Litten y en el combate lo hace bien, combaten bien y termina con un movimiento Z de carrera arrolladora con Litten As derrota a Lulantis y a Cansford y le consigue, Lulantis le otorga un Cristal Z de tipo planta así que As ya está listo para hacer la gran prueba ¡Hala cuantas vallas! Lulantis, doble de tamaño de uno normal ¿Qué mon dominante? Me temo que ha pedido ayuda Está en forma Sol ¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez! ¡Despierta! ¡Correra arrolladora! Y nosotros hoy vamos a hacer la mini prueba de tipo planta probablemente así que no sé dónde tengo que ir al final no he jugado fuera de cámara así que no he usado a Charizard ni siquiera me he montado en Charizard pero lo primero que quiero ver es que hay aquí arriba, ¿no? porque esto lo acaban de abrir área volcánica de la sala del dominante pero aquí aquí de aquí venía, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muestra el piloto de la Z la mediante de la prueba puesta frente a la broma de la capital para que deje pasar muy bien venga Kiahue aquí te quedas un placer es que el radar este la Rotondex a veces va bien a veces va rara fíjate que no sé ni dónde estoy ¿por qué estoy así? no sé dónde estoy realmente o sea, ¿dónde estoy? ¿por qué no me muevo? en fin vamos a intentar bajar de este de este volcán y a ver si conseguimos situarnos para progresar en nuestra aventura un parque caliente candente ardiente ardiente como el volcán mismo muy bien pues ahora sí que estamos aquí todo eso formaba parte del complejo del área volcánica vuela por eso no teníamos ubicación en el mapa y ahora sí podemos ir hacia el norte ¿qué te pasa? anda superado la prueba de Kiahue eso quiere decir que a partir de ahora ya podrá volar a lomos de Charizard aprovechamos el momento ¿qué te parece si te enseñó la forma de jugar con los Pokémon que tienes en las cajas? ¿qué? es lo más simple pulsa el botón X para hacer al menú y luego toca el icono de Poké Resort así de fácil estás esperando tu visita que puedes jugar con los Pokémon del PC por primera vez en toda esta historia entonces espérate quiero ver eso del Poké Resort ¿qué significa? ¿dónde está el Poké Resort? a ver vale voy con Charizard al Poké Resort imagino que será una zona en la que los Pokémon que tengo en el PC pues están ahí se llama Polo me alegro volver a verte bienvenido al Poké Resort unas islas desiertas dedicadas al desparcimiento de los Pokémon por si no te acuerdas yo me llamo Polo y soy el gerente y tú te amasas ¿verdad? encantado de conocerte Chachi echas las presentaciones de rigor ¿qué tal si me echas una mano? los Pokémon que tengas en tus cajas PC pueden visitar el Poké Resort con pleno libertad de momento no hay más que una isla pequeña pero solo que eso cambiará con tu ayuda pero de un poquito para empezar podrías recoger las Poké Abbas que hay tiradas por ahí a los Pokémon les encantan las Poké Abbas que crecen en el árbol plantado en medio de la isla y no es para menos porque son nutritivas y tienen un sabor exquisito la que ha recogido es una Poké Abba lisa pero en el futuro también podrás encontrar otras más raras las irisadas y las decoradas pero sabes lo que dicen en el movimiento se demuestran dando prueba sacudir el árbol acabas de ver con tus propios ojos sacudir el árbol o caer en las Poké Abbas que haya y ya sabes tanto si son Abbas contadas como si no debes recogerlas todas tuadistas ¿qué te parece? está chupado o no si ves que no caen más basta con esperar al día siguiente meta las Poké Abbas que recogas en la caja de Poké Abbas así los Pokémon de los que les rujan las tripas podrás hacer sombre en cualquier momento parecís una caja normal y corriente pero los Pokémon lo ven como un cofre del tesoro cuando se ha vuelto un poco de la caja se vuelven pletóricos las Poké Abbas de la caja también atraen a los Pokémon salvajes que estarán en una visita con el objetivo de llevárselas a la boca no te pica la curiosidad por ver qué Pokémon podría venir a visitarte ah y ten en cuenta que cuanto más rara sea la Pokémon el coste más durará el efecto en el caso tú procuras que la caja esté llena de rebos así que si quieres verme no te cortes y pones el botón de la chota flotante este es mi nivel de morada la chota flotante el día que decidí convertir estas leas de setas en un resor para el disfrute de los Pokémon me puse a construirla yo solito no es más que una isgrita como un Pokémon de nivel 1 que acaba de salir de su huevo por eso que los Pokémon me ayudáis a desarrollar los resorts hasta alcanzar nuevas costas de excelencia y con desarrollar resorts me refiero a expandir las existentes o construir nuevos para eso cuentas con la inestimable ayuda de los Pokémon de opositores en las cajas también necesitarás Poké Abbas lisas con esto como vacío uno no rinde como es de vidrio Pokémon no es una excepción chachi pues con esto damos por terminar la vista guiada si quieres ayudar a expandir el Poké Abbas pasate por la chota flotante eso es todo por un servidor o sea imagino ¿qué es esto? y voy a traer a Poké Abbas ¿quieres saber más cosas a los Libby? no estos son mis Pokémon del PC mira Eccans como se mueven se mueven dando saltos a ver ¿y esto? ¿qué puedo hacer por ti? expandir Poké Resort bueno quiero ver lo que es cada uno de ellos tiene sus propios requisitos en cuanto a la cantidad de Poké Abbas puedes comprar el número este no puedo porque no tengo 15 Pokémon no tengo 15 Pokémon no tengo 30 no tengo 45 interesante o sea le han puesto algo de sentido a capturar Pokémon ¿sabes? y justo en este juego que no lo hago meten algo en lo que es útil capturar Pokémon oh eso es un piros talceta quiere decir que ha superado prueba de Kiagüen te he fijito en ese caso puedo avanzar hacia mi destino adelante puedes pasar la prueba de capital Lulú tiene lugar en la jungla umbría a la que se accede a través de la ruta 8 vale entiendo que por aquí voy a la ruta 8 pues vamos hacia la ruta 8 para la prueba de Lulú túnel del volcán a ver siempre podemos llamar un Staudan por ejemplo bueno ya están aquí los pesados estos pero de repente es un truco de oro potente andas alola así que esto es lo que llamáis túnel ojalá tuviéramos tiempo de ir para investigarlo mejor es un túnel parece que tu recorrer insular va viento en popa si no me equivoco diría que al combatir con otro Pokémon dominante que desprende un Aura 1 también se ve afectado por la misma además cuando uno de tus movimientos Pokémon utiliza movimientos Z también se ve envuelto en un Aura significa que eres capaz de controlar por completo me temo que no sea como fuese supongo que no nos concierne aunque la verdad es que hace tiempo mucho tiempo nuestro mundo también estaba bañado por una luz misteriosa bastante parecida al poder Z tenemos que irnos que reunión un científico nos va a prestar ayuda en nuestras investigaciones al fin y al cabo nos hace falta comprender con más de ciertas materias para poder usar nuestra tecnología para alcanzar nuestro objetivo creo que sé que profesor hablan o que científico bueno el túnel volcán terminado y entramos en la ruta 8 como bien ponen en ese cartel estoy viendo un Pokémon volar la felicidad de pasar junto al mar cuando un Pokémon no son los más fuertes lo que también varían en su momento que puedo aprender vale pues tenemos muchos Pokémon con los que combatir no sé dónde le he dado a ver quiero crear a Bulerai sí por qué no vale pues venga estos combaten wow papá quiero ir un Pashimian no tengo un Pashimian creo no tengo un Pashimian vale aquí tenemos el primer combate pero no podemos ir ahí aquí podríamos pescar recordemos que ya podemos pescar y no hemos pescado todavía es fácil pescar ¿no? bueno primer Pokémon pescado y es un un Wishiwashi un Wishiwashi que por cierto no sé si es en esta generación o en la siguiente debería ser en esta cuando tiene más de X porcentaje de vida se convierte en un super Wishiwashi como el del anime ¿qué es este sitio? hola hola entrenador tú tienes una Poké si no me equivoco ¿qué te parece hacernos un encargo para la fundación Aether? vale este trabajo lo que podéis hacer consiste en que me voy a prestar porque por ello es esencial conocer los entre ellos que queremos estudiar un pueblo llamado Gumi en la jungle Umbria vale pues no lo tengo pero si lo traigo pues os lo enseñaré y me remunerarán un Bullpix este Bullpix se ha vuelto sustentado por culpa de lo mal que lo trató sustentado por el Team de Skull ahora ha cogido miedo a las personas vaya y se va a querer venir conmigo parece estar alfateándote a quien se ha querido acercar hasta ahora eso es que ha visto algo bueno en ti puede ser más tranquilo que antes debe ser porque tú estás con él si tienes tiempo vendría bien a este Bullpix de nuevo más tarde sí claro gracias que bien ¿verdad Bullpix? está temblando ligeramente ¿quieres comer algo que últimamente no has probado bocado? tienen en una jaula un Pokémon ¿no? ya sé ¿por qué no puedes compartir con él una malasada Maxi? si has de comer tú seguro que lo acepta con gusto sí claro pues dame la malasada no hay ninguna malasada bueno no lo está pero la voy a vender en la tienda de malasadas ¿me puedes acercarte? ostras la tienda de malasadas eh vale ¿puedo ir a la tienda de malasadas? esto de usar vuelo de esta manera es más raro pero es el primer juego sin M.O.S. a ver ¿dónde quiero ir? volar creo que aquí tienda de malasadas tienda de malasadas sí me mola me mola que me lo pongan lo que hay bueno pues así se vuelve a encharizar un avance muy increíble esto es no tener M.O.S. un avance muy espectacular ¿dónde está la tienda de malasadas? esto es lo del torneo la verdad que no me acuerdo dónde estaba la tienda no está por aquí abajo ¿no? no puedo bajar no puedo bajar por aquí tienda de malasadas tiene pinta que era esta ¿no? o esta no esto malasada maxi pues esta nada no se ha comentado malasada maxi vale ya hemos comprado una pues me voy a llevar otra ah solo se puede una por día vale bueno pues vamos a poder llevarnos a bullpix que es tipo hielo pero quiero dos pokemon de tipo hielo quiero un bullpix esa es la cuestión a ver bullpix si parece un pokemon muy muy bonito pero quiero un bullpix no sé madre mía que lío con esto de verdad quiero un bullpix pues no lo sé aquí no puedo ir ¿no? aquí tampoco quiero un bullpix o prefiero quedarme con crabauler quiero un nine tails de alola pero nine tails puede ser de alola a ver bullpix alola bullpix alola evoluciona con piedra y hielo y está guapísimo el nine tails de alola por cierto y es puro hielo claro pero que quiero un crabauler es que un crabauler puede ser muy chulo también eh puede estar muy chulo bueno sea como fuere vámonos de aquí con tauros con tauros llevamos un momento donde estábamos o sea porque ese bullpix esté contento así a gusto eh esto es la la bici la bici tauros a ver el laboratorio portátil este ese pues no pasa como venga así le has dado bullpix un poco de malasada maxi bullpix ha empezado a comerse malasada maxi poco a poco al calegra mira parece que le gusta muchas gracias por traerla tiempo te voy a volver a pasarte mañana bueno no tiene por qué ser mañana cuando tengas tiempo vale pues no sé si tendré que hacer varias cosas para que bullpix se venga conmigo debe ser un pokémon muy especial la verdad acromo se llamaba acromo que lo vimos en el hotel del team galaxia acromo que fuerte que fuerte que fuerte que fuerte ha vuelto acromo eh tu espera que hace tocándose ah pero donde está mi modelo permita que me presente me llamo acromo y soy científico el tema de mi investigación en métodos de extracción de potencial en el ámbito de los pokémon y he llegado a la conclusión de que la clave está en el vínculo que tiene con sus entrenadores por esa razón tengo un especial interés en estudiar entrenadores que como tú está ligados a poder a través del poder de la pulsera de la Z ahora que lo piensas no me has dicho tu nombre así que temas Ash me aseguraré de que no olvidar ese nombre y para que tú no te olvides de mí quiero regalarte esta meta nitrocarga interesante estoy seguro que si usas nitrocarga como es debido en tu siguiente prueba el pokémon dominante la jungla encima es verdad el porceta ese poder que yo estoy buscando acaso podría ser más poderoso que la mega evolución y parece que también hay un archipiélago para uso exclusivo de pokémon en pokirresor ahora sin duda un lugar fascinante creo que voy a poner mi estancia aquí bueno, es hasta más ver unos tipos de una indumentaria de lo más extrafada me han pedido que me encargue de un asunto un tanto peculiar vale, quiero comprar una cosa tengo colmillo ignio que quita 65 pero puede fallar ¿cuánto quita nitrocarga? ¿cuánto daño tiene nitrocarga? 50 pero me aumenta la velocidad que contra un pokémon dominante viene bien pero creo que prefiero quedarme colmillo ignio más fuerte bueno, otra domicinia ya 25 a ver, sí ya sé que voy a la prueba pero primero tenemos varios entrenadores eh, tú porque si voy a conocer el momento que haya libre sirve para enviar al real por los aires si quieres combatir contra mí antes tendrás que vencer a todos los entrenadores de la ruta 8 vale, pues tenemos otra vez que derrotar a todos los entrenadores de la ruta 8 y por aquí hay uno venga primera entrenadora estoy viajando para encontrar a mí misma pero no hago más que morder el polvo pobrecilla no hace más que morder el polvo en la mochilera Nelly ay Nelly deja de morder el polvo tengo varios entrenadores con los que combatir pero Torracat puede con todos y espérate que no evolucione hoy Ibi doble patada nada estoy súper preparado para la prueba es tipo planta y tengo un poco de tipo fuego súper fuerte no hay rival no hay rival luego me darán para el pelo pero no hay rival luego me usarán sonífero me usarán no sé qué me la liarán voy a tener mejor pero pasa así el top de las derrotas la verdad es que mira que es malo el gansus el gansus es malísimo me dan ganas de dejarlo en el pc por mucho que sea dominante más o menos ostras es malísimo escucho sonidos tú vamos a pelear lo mejor estaría para ganar es ataques de las alturas así ahora lo veremos venga que este tiene un phantom y un trumbic trumbic este poco mola a ver torracat es tipo fantasma planta así que si es planta un buen colmillo ígneo mola y luego evoluciona trevenan trumbic eeeh echa rebaja vamos chaljabag demuestra que es un buen bicho que evoluciona con piedra trueno pero a partir de la octava generación yo estoy en la séptima y evoluciona subiendo un nivel en un sitio especial un golpe roca tipo lucha contra un bicho pero me baja la defensa pero yo he dado un chispazo y se acabó el trumbic muy bien chaljabag va a ir ganando experiencia venga alias parece que no he podido sacar por esto ni ventaja posición no no mucho vamos a recoger esto que es una hiper poción dios que visión más rara tío tengo que ir para adelante para atrás para adelante para atrás para adelante para atrás ahí tenemos unas vallas pero antes vamos a combatir contra esta señorita contra paquita tengo tres vamos a paquita paquita que tiene una super ball paquita y tiene un estufu que es el pokémon que tenían en una jaula en el laboratorio científico que es el que evoluciona en el gran pokémon ya mítico del anime que se lleva siempre al team rocket listo stoffel nivel 29 ya para thoracat telita está potente paquita a ver pero tendré hacer mi derrota humildemente pues hay una cosa que no sé todavía es claro gano menos experiencia porque thoracat está sobre leveleado entonces ganas menos experiencia pero vale un pokémon pero consigues menos experiencia y también el resto de pokémon o el resto de pokémon consiga experiencia acorde a su nivel hay que derrotarle creo venga crawler GG recogamos vallas aunque no las usamos vale estoy revisando cositas que se pueden conseguir primer pokémon salvaje de la ruta 8 que no me había salido todavía a ver si encontrar el pescado es un yangoos un yangoos ultra ball si let's go otro yangoos tío otro yangoos en serio no hay pokémon diferentes o qué vamos otro yangoos seguro ah pues no es un salandit aquí es tipo fuego fuego veneno es un poco raro este que ayuda al pokémon dominante del volcán su evolución vale salimos de aquí por aquí hay algo es un científico aquí en medio investigador investigador médico estudiar los pokémon todavía quedan bastantes entrenadores manu que pasa manu pues que tiene una maura o como un fósil roca hielo por lo que un tipo lucha lo destroza o un doble patada garra rápida o que o que la ha hecho ah ataque x ostras como duele vale pues para omanid voy a cambiar a charjabag porque omanid derroca agua entonces una chispa le va a hacer le va a hacer pupa vale chispa muy bien charjabag vale muy bien pues listo que la vuelve al 20 venga que la vuelve espabila eh hay que los resultados de investigación tus pokémon son extraordinarios gracias gracias se le ha roto la gafa al pobre vale aquí que es esto hay un tío por ahí con la intención de crear un parque temático solo con pokémon restaurados a partir de fósiles hay gente para todo así por aquí entro restaurador de fósiles este rancho no es como los otros es el rancho otrorra aquí nos llegamos a estudiar fósiles un día para este lugar estará lleno de revoluciones de pokémon de pocas pasadas por eso me llamo rancho otrorra aquí podré hacer realidad mi sueño de crear el mundo de la antigüedad bueno esto es Jurassic Park y esto es una insignia para mi interesante de momento no tengo fósiles pero bueno viene bien saberlo vale aquí tenemos un centro pokémon y a Tilo que pasa Tilo oye ¿as conoces la Feisty Plaza? por lo visto es una especie de festival donde se junta todo el mundo para pasárselo bien tu clan me dice que nunca has estado no puedo estar no puedo estar no tengo internet no te preocupes que te digo yo como llegaste que no puedo ir no tengo Feisty Plaza te imaginas que te obligan a ir te imaginas que te obligan a ir a la Feisty Plaza me llamo a Feisty Plaza yo soy Chris pero bueno Chris ¿qué haces aquí? ha venido el anime bueno pues parece así tengo un lugar secreto que se puede visitar mientras la comunicación es inalámbrica festival internacional pues necesito una persona que acoja a todos estos visitantes tú tienes pinta de ser una persona que usa la comunicación no no la utilizo no puedo no me das eso tienes que ser tú no la otra persona te lo pido por favor vale o sea si no le dices que sí estás fastidiado oh un NPC habla con ese visitante que acaba de aparecer en la Feisty Plaza bueno venga hablo con él a Lola he venido de visita porque he oído que se está cerrando aquí un festival para enteradores tú quieres que agradecer a la gente en ese caso aquí eres un visitante hablarle efectivamente por el visitante de hecho aquí tienes una muestra en fin bueno me puedo ir me puedo ir bien hecho si lo puedes dar por estar visitando resaltando tu poder tan monedas como el crecimiento en fin todo explica como puedes hacer en cada crecimiento mira un miauz en la tópola podrás llevarte premio muy guapo si tienes suerte la ludoteca es un lugar donde tu pokémon puede fortalecerse jugando en la carpa del poli podrás saber que depara la suerte cada día en la tintorería puedes tener tus artículos de moda y esto no son todos los de los idiomas te esperas una sorpresa más si no hay un visitante bueno pues nada hablemos con ellos alola ¿sabes como buscar a la gente desde el último edición? acercarse a escuchar muy bien bueno pues nada alola ¿sabes como invitar a la gente estuve visitada con la ludica en el ámbrica bueno en fin ya me dejáis irme que no puedo hacer esto o sea es muy interesante sí pero yo no puedo no tengo comunicación en el ámbrica y en un emulador a ver Chris déjame irme bien hecho si tienes un buen pleno festival es porque has hecho feliz a los visitantes de la ciudad 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 nos ofrece una recompensa vamos a construir un nuevo estrenicimiento en este peino solar una chica será quien se ocupe la carta del poli el oculo Pokémon 1 cada vez que suba al rango de la festival te da una merecida recompensa tiene una petición de la gente por un montón de fiestas monedas a todo esto mientras te encuentres en la festival te vas conectado con otros jugadores de la ciudad de la ciudad la comunicación local vale bueno bueno pues ha estado interesante pero no tengo internet entonces es un poco raro esto hola hola has venido a la plaza festival no voy a la hora de conocerte en persona en este centro de operaciones te asistema varias cosas printa que te pregunto si quieres ayuda ven a verme servicios de internet sincronizar juegos talala mis juegos globales pero no tengo internet eh llamar a entrenadores personalizar a la festiplaza vamos a afrontar más si me parece todavía más fácil podemos verte pronto pues lo siento pero no me vais a ver porque no conecto mi emulador la festiplaza es la más divertida ¿no te parece? puedes soltarte con un montón de personas bueno voy a pasar mi pego con mi Pokémon venga hasta luego vale entonces vamos a curar primero a mis Pokémon un Starmie que chulo vale todavía me quedan 5 entrenadores por aquí 4 más la dominante de la ruta 8 y luego ya ir a la jungla umbría a desafiar a Lulu tu equipo has recobrado todas las energías pero vamos a volver a verte a ver porque el Resort se puede ser para ver lo divertido que es en la jungla hay un Pokémon que se llama Confei en cuanto supera la proye de Lulu te mantengo tiempo a buscar capturar uno Confei si ya lo se el Poker Resort tu que vendes pues Veloc Ball quiero llevo 10 pero quiero más se que puedo meter un descuento pero soy así puedo comprar más cositas tampoco te creas super poción que me va a ser útil que más oye me das tu Trombix y yo te doy a cambio mi Arbok no no quiero un Arbok y menos que no y dar mi pájaro no quiero tipo planta yo me voy a la cafetera porque nos dimos son las 12 en la Ola aquí puedes relajarte y día de navidad día de navidad día de navidad voy a tomar un espresso porque necesito un café la verdad es que es la una del mediodía día 25 día de navidad y madre mía chicos bueno tómate el café y luego me lo das a mí corazón dulce muchas gracias revitalizado y pokeabas que yo no uso ni pokeabas ni pokeabos debería dar el más cariño a mis pokémon creo que me ayudarían a ser más fuerte pero bueno a ver creo que es una buena idea que mi segundo pokémon sea Charjabag vale porque es tipo bicho y nos va a ayudar hola el pokémon de verona leche es fuerte es lo que he prestado que no lo he dicho bueno te lo has hecho en combate venga vamos a combatir no te fales lleno con la gorra no a ver Jonás tu hermano tiene un pokémon interesante pero no es más fuerte que yo un Kangaskhan pues venga doble patada que me ha hecho sorpresa ostras es duro Kangaskhan es duro duro como aguanta se ha puesto triste el bebé se ha puesto triste mi hermano me va a regañar puede ser eh que ha pasado el pokémon es super fuerte como es que he perdido ahí estás y aquí llega el hermano le ha robado el pokémon me ha pillado te dije no te va a ir el pokémon sin permiso perdona y encima me has dejado que tenía una buena tunda ya pero no entiendo por qué he perdido si es muy fuerte por un fuerte que sea un pokémon para que aproveche su potencia hace falta que sepa cómo hacerlo combatir si me han aprendido más sobre ellos y sobre cómo ayudarlos a que se buscan en combate quien quiera ganar con pokémon prestados pero no tiene que entrenarse a sí mismo pues yo estaba echándoles la culpa a mis pokémon cada vez que me ganaban mis amigos si sigo así nunca voy a mejorar como entrenador se acabó por una excusa voy a hacer un fuerte contra mis pokémon y algún día te retaré un combate y te daré una paliza no te creas que te lo vamos a poner tan fácil ya pero por tanto jadeo toma te doy esto con mi sculpa una vaya a que te le llamo una carga a esta casa venga adiós ¿listo? lo momento pero ahora mismo estamos completos sobre todo la vida siempre está reservada hay un chico que ha pagado durante dos años de alquiler estamos tanquesos y ve que el team sculpa en unos sueldos de risa la verdad que como mi gerente mismo será gladio vale espérate porque para los próximos dos combates quiero usar a charge de aquí gladio déjame en paz vale perdona vale perdona perdona le dejo en paz al señor gladio buceo gol y este tipo que está pegando bolazos al hotel o que eh me ha caído en el pie que mala gente a ver señor guido hud hud pues venga chispa ajá ostras hay cosillas bien charge menudo palo me he llevado eh palo golf vale a ver que más encontramos por aquí otra golfista la cara de swing recién la espalda en un combate venga pues vamos a combatir a ver la golfista Berta tiene un natu vale por charge nada lo tiene perfecto tipo psíquico volador tanto con chispa como con picadura le hacemos pupa reserva que es eso no se que ha hecho si no me ha hecho nada no se no se porque tengo algún sus todavía en el equipo a gansus no se porque está gansus en el equipo a ver que mira una cosa vale ya ya no tengo que mirar nada lo que tengo que hacer es poner a trumbic el primero ahora y tenemos por aquí un niño no me van a atrapar a winpot la vida en el luz se puede pasar el día entero buscando directos por la jungla porque quiere que maila le diga que es la mejor que se tiene del mundo eso es un muy buen guiño el anime vale tenemos que atrapar a ese pokemon y hay que hacerlo con tauros para hacerlo rápido lo ves casi se mete winpot a ver vamos a mirar algo sobre winpot winpot es de tipo bicho agua y evoluciona en el 30 un pokemon muy chulo la verdad bicho agua pero ya no necesito surf pero me vendría bien alguien que tuviera ataques de tipo agua aunque eso ya lo tengo así que bueno podemos atraparlo para tenerlo con un picoteo lo mataremos es de tipo bicho pero lo mataremos si lo mataremos oh pobre winpot y más que es el único que podemos atrapar no creo no espero que no perla grande vale entonces ahora usamos alapras porque aquí hay una mini islita con un combate doble soy un niño prodigio el carácter me ponen todo tipo de técnicas me entreno con este portento aquí al lado para poder ganar algún día en combate me enfrento con este portento pero si es un chaval rober y kenji dos macho vale pues esto lo tenemos fácil con picoteo y tú puedes hacer un colmillu por ejemplo al final tanta fuerza ves los dos han aguantado por eso pensaba que iba a aguantar el winpot un picoteo pero nada esto está hecho ya no es muy eficaz pero se puede bien trambik sigue ahí subiendo ataque furia nunca me ha gustado ataque furia la verdad es una basura tío es una basura tío es malísimo que es muy pájaro para el carpintero o sea es un ataque que tiene que aprender vale hace mucho que no cuidamos jolín tengo que pulir mucho más mi necesidad como garateca he perdido perdóname maestro hace mucho que no cuidamos ¿no? esto que era con el peine ahí lo tienes le voy a dar hasta una pokeaba ¿puedo dar una pokeaba? una roja ya tengo muchas le cuesta comérsela pero si es que no se la come ¿cómo se la doy? le voy a dar una de estas pero si es que no se la come paso de ti trumbic vete por ahí no voy a darte más pokeaba es que pesado eres macho o sea ¿por qué no se la come? ¿se la estoy dando en la boca? jo tío vale pues este era el último entrenador de de esta zona de la ruta 8 así que podemos ir a a por la última entrenadora y como me tengo que ir pues lo vamos a dejar por ahí pero vosotros notaréis un mini corte pero el capítulo sigue ¿vale? lógicamente hoy es la prueba de Lulu era esta bueno parece que todo el entrenador lo he cumplido bueno ahora tengo que enfrentarte a mí ¿estás preparado? venga dale empecemos te voy a mostrar el potencial de mis pokémon que he comido al espectáculo creo que estoy con uno que no debía estar ay tenía que usar bueno no pasa nada lo intentamos ¡Plechindor! fíjate con un ¡Plechindor! es que todavía nos quedan otros tres entrenadores y el pokémon dominante entonces eso se tarda un poquito bueno pues vamos a empezar rápidamente con un poder Z en carrera arrolladora aunque empieza antes con ascuas ¡Cardera! ¡G 있습니다! ¡A empleo! ¡A tenemos a hususirlos dale ahí drum big Buah, yo no he quitado nada, tío Eh, vale ¿Combate serio, eh? Con Ascua no me vas a derrotar Buen ataque respiro, eh Bueno, buen ataque defensivo No sé si con picoteo le quite más o yo qué sé Yo creo que el co-boss cuanto más lo usaba más quitaba Puede ser Ah, no, ha sido crítico Increíble combate, eh, Trombik Bueno, pues para Firo Charjabag Es peligroso porque es tipo bicho Charjabag también Y es volador El Firo, pero bueno También es tipo eléctrico A ver, Firo, ¿qué tienes para mí? ¿Va a hacer un movimiento Z? ¡Adiós! Ostras, como son muy 12 patadas Tipo volador Picado supersónico ¡Oh, Dios! Ni Charjabag Buf, lo ha aguantado Vale Voy a intentar aguantar Con Charjabag Golpe aéreo Eso no falla Vale Si me ha quitado esa vida Puedo aguantar otro Salvo que sea crítico Que no lo es Así que Charjabag Increíble Muy bien Charjabag Muy bien Bueno, esperas, esperas Pensaba que estaba probado Este se ve Pero he tocado fondo Un poquito Baja el tema El esfuerzo que he terminado Por una parte me lo acepta esto Caída libre Tiene ser bueno, ¿no? Buen ataque ese A la hora de irme sentado Es que son movimientos Y objetos pobres comunes Podría intentar encontrar a todos Y eso hago Capturar todos No, pero pelear contra todos Sí que lo intento Arroja el objetivo Por los aires Y los trae contra el suelo En el siguiente turno Impiéndonos en el aire Interesante ¿No puedo perderlo Trumbic? Bueno chicos Pues nada Voy a curar los Pokémon Y nos metemos En la jungla Hombría Para resuperar la prueba De Lulu Esto está hecho Esto está hecho Vale Pues nada Ahora continuamos Con el equipazo Bueno, puede que sí Me dé tiempo ¿No? Puede A ver ¿Cómo está el equipo? Esto Torracat Se lo puede pasar Prácticamente todo fácil Más o menos Nada No voy a asegurar Ahora seguimos chicos ¡Bum! Y se hizo de noche Bueno Eso es el más de valor Ir hacia la tercera prueba En la jungla Hombría Como bien nos dice Rotondex Y nada Ya ha pasado el día 25 Hemos comido Hemos cenado Y aquí estamos Para concluir Con la prueba De Lulu Y tengo ganas De seguir con la serie Y tengo ganas De aprovechar Estas navidades Estas fiestas Estas vacaciones Para darle Mucha caña Así que espero Que me acompañéis Y que lo disfrutéis Conmigo En fin Entremos en la jungla Hombría Que tiene pinta De ser este lugar Tenebroso Bajemos un poquito De volumen al juego Para no quedarme sordo Jungla Hombría Y aquí tenemos A mi amiga Lulu Aquí entre As y Lulu Algo puede surgir Bienvenido Ha llegado hasta la jungla Hombría El área de la capitana Lulu Y directos al plato fuerte ¿Estás listo para Afrontar mi prueba? Por supuesto Tú y tus Pokémon Os complementáis Como los ingredientes De un plato De alta cocina No me sorprende Que Tapu Koko Te entregara La piedra brillante Eres más que digno Todo listo La jungla Hombría Te espera Que comience la prueba ¡Que comience la prueba! Después de este capítulo La jungla respira Como un ser vivo Y me dice Que el plato recomendado El día va a ser Ya lo sé El Lulu especial de la casa Mi plato estrella Necesito que reúnes Estos tres ingredientes Una vallango Miel y una raíz grande Toma Te voy a dar un zurrón Para que lo guardes ahí Un zurrón Un zurrón Estamos en navidad Es un zurrón Muy bien Porque si lo metes En tu bolsa Se van a mezclar Con tus cosas ¿Verdad? Imagínate si me confunden La miel con un éter Pero bueno Pues muy bien A encontrar el primer ingrediente Vale Muy bien Pues vamos a Buscar ingredientes A pelear contra un entrenador Que tenemos por aquí Y a buscar cositas Y me iba a decir Después de este capítulo Quiero intentar Darme un respiro E intentar jugar Fuera de cámara Para intentar hacer cositas ¿Vale? Intentar hacer cositas A ver Lulu ¿Qué me cuentas? Vaya parece que los Fomantix tienen un poco de miedo ¿Habrás sentido tu fuerza? Por aquí me tendrás problemas Para encontrar vallas ango Pero también verás Fomantix Ya que esas vallas Son su manjar favorito Si con una valla ango A la que tenía el ojo Echado en Fomantix No le hará mucha gracia Avísame cuando hayas reunido Todos los ingredientes ¿Vale? Aquí tenemos algo Sí Bueno Valla ango Ya la tenemos No ha sido muy complicada Vamos a ponernos Directamente a Torracat el primero Aunque podremos ponernos A Trumbic Podremos ponernos a Trumbic Para que espabile un poco Para el tipo bicho Y tipo planta También nos viene muy bien Así que vamos a dejarle ahí Perfecto Ya he recogido la valla Vale, vale Ya voy, ya voy Ahí tenemos un MT Ahí tenemos una Pokeball Entonces quiero Pues recoger todos los Los sellos De la Del recorrido insular Quiero No, yo ya tengo una valla Valla ango Valla ango Pero si ya tengo todo esto Entonces ¿Qué tengo que hacer ahora? Si ya tengo la valla Si ya tengo la valla ¿Qué tengo que hacer? Habla con Lulu Veo que me traes un cliente ¿Pero estás seguro De que este es el que quieres? Te lo digo Porque si algún pueblo Lo hubiera echado el ojo Seguramente se picará con ti Y te persiguiera para recuperarlo Pero Entonces ¿Cuál es mejor? El que me persiga ¿Vale? Vale A lo mejor es que no es una valla ango Lo que acabo de recoger Entonces vamos a buscar Una en la que Vamos a recoger esta valla ango A ver Vale A ver si aquí me golpean O tampoco me van a golpear Tampoco Pues nada Será esta Vamos a recoger esta Madre mía Con la valla ango Entonces Ahora me van a atacar O tampoco Pues entonces no hay más Pues no hay más Pues ya está No hay problema Andamos por el siguiente ingrediente No me ha pegado No sé Qué cosa más rara No entiendo He acertado No he acertado No sé Vale Un segundito Que está viendo una cosa Vale No sé si me he saltado algo o no Puedes encontrarme Entre las flores de la jungla Pero ten cuidado Porque también atraen muchos Pokémon Porque tengo lo que he pedido Avísame Y también está Kiauwe Por ahí ¿Qué pasa Kiauwe? ¿Cómo estamos? Dice que donde hay flores Hay Pokémon Así que no te metas Donde hay muchas A no sé que te apetezca combatir Los siguientes que te he pedido Eso es lo importante Para resolver la prueba Pero también son para los Pokémon Que viven aquí El hueso que le entregaré También a El hueso que le entregaré Yo después de muchas experiencias juntos A ver Si fueras tu miel ¿Dónde tengo? Esa Encontrarías Uy Vaya Hierbalazo Vale Que cuanto más pesa el Pokémon Más vida quita Revivir máximo Tampoco te creas Tampoco te creas que veo La miel No debería brillar Ah Pues busco aquí la miel No sé si tengo que buscar Otra miel O esta vale Sinceramente No hay nada más Pues ya está Pues tengo la miel Lulu Ya está Yo voy a entrevistar Un hueso que quieres No hay problema Este vale o no vale Tampoco Vaya Otro Pokémon que se ha picado Se pican todos Le he quitado miel Y va por mí Encontrarías En base de los árboles Con aspecto de sudogudo Cuidado que algunos De estos árboles Se parecen tanto a sudogudo Porque de hecho lo son Pero tengo lo que te pido Y es aquí Nereida ¿Qué hace aquí Nereida? Vale Pero son todos sudogudos Defensa X Ostras ¿Y esto? ¿Para romper con Tauros ¿O qué? Algún otro No está ni se puede romper Eso será otro Pokémon Aún más fuerte ¿Qué pasa Nereida? Hola Si estás haciendo la prueba De Lulu ¿Verdad? Si Me lo había figurado Me parece que estaba De lo cierto Pues si te pones esto aquí Porque me he pedido Que le traigo a Fresca ¿Cuál será el árbol correcto? No quiero abandonar la prueba Este mismo Bueno pues ya está Tengo la raíz No sé si me van a pegar ahora Todos a la vez ¿O qué? ¿Combate triple? A ver Lulu Tengo todo Veo que me traes un ingrediente Pero estás seguro que sí Quiero este Lulu Deja de preguntarme eso Que me estás rayando Volvamos a la entrada Ahora me va a seguir Un sudogudo ¿Me van a pegar todos ¿O qué? Todo listo Vamos a echar un vistazo A los ingredientes Que han extraído He empezado por la Valla Ango Que ahora viene Fomantis A defender su Valla Ango Pero ¿Ves? Entonces me iban a pegar Sí o sí Y recoger a la que recogiera Fomantis se ha enfadado Fomantis se ha enfadado Vale Trombi A ver qué puedes hacer Pues no tiene gran nivel Así que picoteamos Un poquito Picoteamos Pero veneno vale No voy a cuidar No ha perdido ni vida Por favor Que encima no quiere Ni pokeabas Vale parece que cogiste Una a la que le había hecho Los ojos se fue Aguantis Echamos la Valla Ango A la hora Y le dimos la Valla Fresca El Matrimoneri Y lo dejamos a Fuego Lento Para que vaya soltando Fuego Lento He continuado Un poquito de miel Ahora viene El Confei A defender la miel Es un Pokémon raro este El Confei Están los centros Pokémon Con la enfermera Joy Tipo Hada Débil contra acero Y veneno A ver Así que Voy a intentar hacerle Un poder Z A ver qué tal ¡Corre! Carrera Enrolladora Bueno venga Dale caña Venga dale con la carrera Enrolladora Trumbic 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 Pique pico Buah no le he quitado nada Tú Trumbic Macho Que poquita cosa ¿No? A ver picoteo ¿Qué tal ¿Qué tal? Uf Drenadoras Le quita más vida Que un picoteo Macho Que con un movimiento Z Drenadoras Nada Vamos Vamos Trumbic Trumbic El 25 Charjavag El 25 También Quiere aprender Triturar Ojo eh Ojo con triturar Bueno pues le quita Con mordisco Tengo ganas de saber Donde puede evolucionar Charjavag Ya llegaremos Ya llegaremos A su Momento Momento con corriente Eléctrica Parece que se conféis Le había echado el ojo A la miel que ha traído Usamos el gusor grande Que me ha entregado Kiago para mezclar Bien la miel Vale Y por último La rey grande Y ahora viene Sudogudo A defender su rey grande Sudogudo 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 Me acuerdo del Sudogudo de Brock Hemos visto tantos Capítulos del anime En tan poco tiempo Que salvajada Bueno pues Sudogudo Tipo roca Demolición Debería Ser efectivo Aunque siendo Un tipo volador Yo Bueno bueno Aún así Ah claro Lo hemos hecho crítico Azute va a hacer pupa Porque tiene poca vida No creo que le derrote Con demolición Porque ha sido crítico Antes Pero sí Vale pues Estando con esta vida Veremos el Pokémon Dominante Si nos mete caña Gansus al final Quieras que no Aunque no le vayamos a usar Puede ser útil Para En caso de que Necesitamos Alguien Que De utilizar como Comodín Para curar A otro Pokémon ¿Sabes? No sé si me van a curar Para el dominante A Sudogudo le gusta Colocarse raíces grandes A los pies Para parecerse todavía más A los árboles Este habría venido A recuperar la que ha recogido Y ahora el toque final Una pica de miércita De especies secretas Vemos el río Lulú Lulú guapilla Listo Marchando Lulú Especial de la casa Un lulú muy característico Que comienza Diseminarse por el lugar De lo más profundo de la jungla Se apresiona un ser misterioso Aquí Agüe está con la boca abierta Nerida también Lulú Tiene una cara un poco rara Y aquí viene El Lurantis Dominante Sin previo aviso Interesante ataques Cuchilla solar Que lo usan en el anime Es un ataque nuevo De esta generación Vale Si pide ayuda Ojito Vale No sé si empezar Con un respiro O directamente un picoteo Espero empezar Con un picoteo Fijera X tipo bicho Vale No es eficaz Pero es más rápido que yo Pero no ha pedido ayuda Yo con picoteo ya Empiezo siendo agresivo Y ya ha llamado Vale Salvo que le hagas un KO Pide ayuda Y llama a un Confei Vale No sé si usar Super poción Porque con super poción Me aseguro De que voy a ser más rápido Sin embargo Con respiro Va a ser más rápido Que yo Lurantis Y quizás Confei Entonces Voy a morir Y prefiero aguantar Un poquito más Con Trumbic Otro tijera X Vale Defensa floral Eso sube la defensa De los dos Defensa física además Hay solo de él Vale 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 Pues creo que me puedo permitir Un picoteo Antes de usar un respiro Usa síntesis Vale Esto va Va a ser duro Esa síntesis va a escoger Estoy preocupado Porque el colmillo ignio También es Creo que debemos ir a por Confei Porque como le siga subiendo La defensa Esto se va Día soleado Me va a meter Cuchillas solares Que vamos a flipar Si esto fuera Si esto fuera Fui en el anime Hubiera llamado Un Cansford Ostras Están más tres Lurantis Están más tres De defensa Tío Buah Y no tengo Un ataque Que quite estadísticas Vale Creo que Respiro No entiendo Ah vale Sí Me he pegado de una Claro Me he pegado de una Lógicamente No es eficaz Pero menuda leche Con día soleado No tiene que recargar Y otro Más cuatro De defensa Esto está complicado Esto está complicado Vamos a ir A fuego Vamos a ir Doble patada El tipo lucha Contra el hada ¿Qué tal? Mitad No Colmillo ignio Hay que acabar Con Confei Lo primero Lo primero Ya está en un Más cuatro De defensa Podría tener Un más cinco Y un más seis Pero mejor Acabar con Confei Lo primero Espero que no haya Mi otro aliado Ojo con puño Incremento Buen ataque Tipo lucha Es que se sube El ataque Cada vez que golpea Es cierto que tiene Muy poco Pero Menos tiene golpe roca ¿Sabes? Que como ya no necesito Golpe roca para nada Bueno, ahí está Bueno, hubiera sido Interesante golpe roca Contra Lurantis Porque le Llama a otro aliado Un Keklion, tío Vale, Keklion es de tipo normal Si aprovechamos el tipo normal Para meterle un doble patada Luego puede cambiar de tipo Keklion Cambia al tipo Que tú le golpes Pero si le pegamos Directamente con lucha Hiciendo tipo normal Vamos Crítico Y creo que cuando haces Un crítico en un esto Los dos son críticos Y si no me da igual Vale, los dos aliados Han caído Es el primer dominante Que llama a dos aliados Vale, el sol brilla Como siempre Entonces si Usa cuchilla solar Tiene que recargar La verdad es que He estado con Torracat De Pokémon inicial Este dominante Es más sencillo que otros Si le quemamos Irá mejor la cosa Pero nos queda otra Vale, cuchilla solar Tiene que absorber Energía primero Vale, creo que tiene Un objeto Que se llama Hierba única Que le permite No tener que recargar Con rayo solar Ni nada O con cuchilla solar En este caso Va a ser muy difícil Tiene cinco síntesis Ha usado dos Vale Si le quemamos Vendría muy bien Creo que no me mataría Con otro golpe Así que voy a usar otro Con mi vino Y luego lo curamos Con super poción O sea, lo que más crítico Si me hace crítico Igual Es que no me quita Mucha vida Vale, quemadísimo Eso le baja el daño Le baja el daño No sé si arriesgarme O curar Creo que puedo arriesgar Porque tengo equipo Luego para Acabar con Con Lurantis Vale Síntesis Así que bien Su tercer síntesis No sé cómo se cura Vale Voy a curarme Vale Está en más cuatro O más cinco defensa Pero está quemado Vale Cuatro síntesis Solo le queda Un síntesis Recordemos que los Puntos de poder Los PPs Desde la segunda generación Son reales En la primera generación Creo que no lo eran Creo Y podían hacer lo que quisieran Los Pokémon Que por cierto Mira, podemos ver también Si clicamos sobre Lurantis Que están más cuatro defensa Y más dos de velocidad Aunque no pone que Están menos de ataque Por el quemado Pero eso lo tenemos Que interpretar nosotros Cuchilla solar El objeto que tiene Le sirve para ahora también No Ya no Solo tiene un uso Que poco le quitamos Que poco le quitamos Ahora nos va a dar Con un ataque especial No sé si los ataques especiales También están nerfeados Con Con la Con la quemadura Aunque no Cuchilla solar Será físico Porque pega con cuchilla No es como un rayo solar Algún crítico ayudaría Madre mía Los combates Contra Pokémon Dominante Están muy chulos Es cierto que han quitado El tema de Los líderes de gimnasio Cinco síntesis Ya no puede curarse más Han quitado los líderes de gimnasio Pero aún así Le han metido una dinámica diferente Que está bastante chula Vale, es cuestión de tiempo Por suerte no No teníamos el inicial De tipo agua Con el que hubiéramos sufrido Es cierto que todavía Cravauler No ha evolucionado Y no es de tipo hielo Cuando evolucione Y sea de tipo hielo Pues los tipos plantas También nos los podemos comer Así que Tenemos un Tendremos un buen equipo Tendremos un buen equipo Todavía tenemos algún cambio Que hacer Pero bueno Cuchilla solar Tiene que absorber Antes de golpear Y yo creo que Cae en este turno Casi Se queda nada Queremos que alguien Se lleve más experiencia Va a hacer una cuchilla solar Queremos que alguien Se lleve más experiencia En particular Como por ejemplo Cutiefly Es que no sé si Me mataría con una cuchilla solar No creo Vamos a sacar cada Cutiefly De nivel 24 Así se lleva un poquito Más de experiencia Nuestro Cutiefly Que cuando evolucione Será interesante Lo que vas a tener Dos tibobichos Vale Bien Cutiefly Para ser tan pequeño Aguantas Y vamos Lleva la experiencia gratis El Cutiefly Míralo Bien Cutiefly Bien Y Torra cata un nivel De evolucionar Mira mi Cutiefly Cutiefly Has derrotado El Pokémon Dominante Vamos ya Es impresionante No es que seas fuerte Es que eres una juguera de serie Lulantis Dominante Ya está comiendo de tu mano Has reído de todos los ingredientes Que te había pedido Abriéndote camino Entre los Pokémon De la Fungle Y tú Formáis un equipo imbatible Lo mismo pasó En el área volcánica Mira que mi Margo Que es fuerte Pero sufrió de derrota aplastante Mi Arakwanid Al que había enterado Contra tu esfuerzo Correa la misma suerte Con esto ya has salido Hiloso De las tres pruebas de Akala Y justamente La más difícil de toda la mía La has superado Con tal de las de la ley Toma tu recompensa Esto es muy interesante Los tres amigos A falta de Chris Que está en otro sitio Hemos superado sus pruebas Y bueno Lilia Que en este caso Es ayudante del profesor Cipres Así que es diferente Y prueba superada Y... Y listo Cristal Z De tipo planta Que nos dan, ¿no? Cristal Z Manuel Lula Se tiene el fil Tostal Z De tipo planta Y la pose fardona De tipo planta Es en plan Planta, ¿vale? Planta Yeah Ole Como he superado la prueba Ya puedes atrapar Porque no es con Glombia Pero lo que me da Que las creas es muy bien Toma Además te he regalado Nidoballs Para Pokémon tipo bicho ¿No? ¿Nidoball era para bicho? Sí, ¿no? No, para Pokémon de bajo nivel Vale, parece que Lulantir No se ha terminado toda la comida Vamos, que hago en herida Comed vosotros también Esto Es que ahora mismo no tengo hambre ¿Sabes? Me he comido una valla Pero es el tamaño de mi cabeza No vea si llena Ah, con eso tengo para el rato Además tú puedes estar pesado Para que le guste los Pokémon ¿Verdad? Creo que es mejor dejarlo para elante No que nos privado de un placer ¿Tú crees? Pues Mayla siempre me dice Que está buenísimo Si es lo bastante bueno Como para atraver un Pokémon dominante Lo será para la gente Digo yo Pero bueno, vosotros veréis Eso es lo que le gusta Hasta pronto Bueno, pues lo hemos conseguido ¿Qué pasa? Cucuy Y he dicho Profesor Cipres Y es profesor Cucuy Estoy perdido ¿Qué del horcillo más rico Acaba de llegarme? Estarulú preparado Algunas de sus Diciones de recetas Por cierto Tengo un rato para ti Para celebrar que ha superado su prueba Se entra de MT Cuerno certero Porque no falla nunca Tiene pinta de tipo lucha ¿No? Desde luego Mételo acá Como siempre digo Hay que descubrir Experimentar y vivir Cada nuevo desafío En la vida Como una gran aventura Hay un sitio que creo que puede ser La clave en tu opinión Si la vayamos como un rayo Al Cid El centro de investigaciones dimensionales Bueno, pues si me llevan No puedo decir que no Todas, muchas felicidades Por tu ser victoria A ver las pruebas Ahora ya puedes afrontar La gran prueba de Mayla Mayla utiliza Un poco de tipo roca No te diría nada mal Atrapar algún poco de tipo planta En la jungla hombría Cuando estés preparado Para la gran prueba Ve al centro de investigaciones dimensionales Está pasada la ruta 6 Si no es como llegar hasta allí Seguro que Rotom Puede echarte un cable Vale El centro de investigaciones dimensionales Está en la ciudad Kantai Dirijámonos allí Bueno, tranquilidad chicos Ahora Si bajamos por aquí Hay algún entrenador Que me hubiera gustado combatir Pero ya combatiré contra ellos De momento ¿Qué quiero hacer? Bueno, pues teniendo a Charizard Probablemente me dé un paseíto Por la primera isla Ukelel se llama Melemele Para ver las que me he saltado De cartitas De sellos Del recorrido insular Y luego veré si Alguna de las rutas En las que ya he estado Hay algún Pokémon Que me interese atrapar Para tener en el equipo ¿De acuerdo? Así que dicho lo cual Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Espero vuestros Pokélikes Y nos vemos en el próximo ¡Chao!